Hola y bienvenidos a un nuevo video, remakes de telenovelas que superaron el éxito de la original. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. Aunque las originales siempre tienen un lugar especial en el corazón de los espectadores, algunos remakes han logrado capturar la atención y el amor de las audiencias de manera aún más significativa. A continuación, exploramos algunos remakes de telenovelas que contra todo pronóstico superaron el éxito de las versiones originales. María la del Barrio. María la del Barrio es una telenovela mexicana producida por Televisa en 1995, protagonizada por Talía y Fernando Colunga. Es una de las tres telenovelas que forman parte de la llamada trilogía de las Marías, junto con María Mercedes y Marimar. La telenovela es un remake de Los ricos de Minyoran de 1979, pero logró un éxito que la original nunca alcanzó. María la del Barrio se transmitió en más de 180 países, siendo doblada a múltiples idiomas y convirtiéndose en un fenómeno de audiencia en lugares tan distantes como Filipinas, Indonesia, Turquía, entre otros. Teresa. Teresa no solo revivió una historia clásica, sino que la reinventó con una frescura y una intensidad que resonaban profundamente con la audiencia moderna. La más reciente versión de la telenovela homónima de 1989, esterizada por Salma Hayek, se convirtió en un gran éxito de audiencia tanto en México como en otros países, y recibió elogios por la actuación de Angelique Boyer, quien logró dar vida a un personaje multifacético. La producción de José Alberto Aguero Castro para la Televisa fue nominada a varios reconocimientos, incluyendo Kid Choice Awards México y premios TV y novelas, en la que Angelique Boyer ganó a Mejor Actriz. Rubí. Bárbara Mori convirtió a Rubí Pérez en un ícono de la televisión mexicana, demostrando que con el enfoque adecuado un remake puede superar incluso a la original. La producción de 2004 de José Alberto Castro se basa en la historia homónima de Yolanda Vargas Dulce, publicada por primera vez en 1963, y es un remake de la telenovela de 1968. Rubí ganó varios premios TV y novelas, incluyendo a Mejor Telenovela del Año, Mejor Actriz Protagónica para Bárbara Mori, y Mejor Actor Protagónico para Eduardo Santamarina. La Usurpadora. Otro remake que robó miradas y que incluso catapultó la carrera de Gabriela Spanik, fue La Usurpadora, producida por Salvador Mejía para Televisa en 1998. La telenovela sigue la vida de Paulina Martínez y Paola Bracho. Este remake de la telenovela homónima venezolana de 1971 fue un éxito rotundo tanto en México como internacionalmente, se transmitió en más de 120 países y fue doblada a varios idiomas. Fuego en la Sangre. Fuego en la Sangre no solo reivió una historia clásica de amor y venganza, sino que la enriqueció con actuaciones memorables y una trama cautivadora. La telenovela mexicana producida por Salvador Mejía es un remake de la telenovela colombiana Pasión de Gavilanes, que a su vez es una versión de Las Aguas Mansas de 1994. Fuego en la Sangre ganó varios premios TV y novelas, incluyendo Mejor Telenovela, Mejor Actriz Antagónica para Diana Bracho y Mejor Actor Antagónico para Guillermo García Cantú. Rebelde. ¿Quién no recuerda la telenovela que catapultó a un grupo de jóvenes en el éxito mundial? Rebelde, producida por Pedro Damián, es un remake de la telenovela argentina Rebelde Way. El Edithi Way School es un prestigioso internado para adolescentes y familias adineradas. Desde su estreno, Damián tenía planeado crear y lanzar al mercado un grupo musical para que se posicionara al gusto del público, y vaya que lo logró. Tanto así que RBD tiene en total seis álbumes de estudio, y con su regreso a los escenarios el año pasado, se unió a la lista de las giras más lucrativas. El éxito de Rebelde llevó a Netflix a crear una nueva adaptación de la telenovela, que cuenta con la actuación de Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, entre otros. Atrévete a soñar. Entre los éxitos más recordados de Dana Paola, están Mundo de Caramelo y El Primer Día Sin Ti, ambos temas de la telenovela juvenil Atrévete a soñar. La producción de Luis de Llano Macedo, que se transmitió el 8 de marzo del 2009 al 7 de marzo del 2010, es un remake de la telenovela argentina Patito Feo. La moda inspirada en los personajes de la serie influyó notablemente en las tendencias juveniles, especialmente los estilos coloridos y los accesorios llamativos. La telenovela ganó varios premios TV y novelas, incluyendo Mejor Actriz Gwenil para Dana Paola, Mejor Actriz Coestelar para Violet Isfell y Mejor Tema Musical. ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? ¿Qué otra telenovela recuerdas? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de las notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye.